Y estas imágenes no son de la isla. A ver, lo aclaramos porque decimos, vemos fuego y pensamos que es del otro lado. No, esto es de este lado, del lado de Rosario. ¿Dónde específicamente, Martín? En la zona de Avellaneda y Uriburu, allí se produjeron esta importante quema que indudablemente terminó por agotar la paciencia y los pulmones de los vecinos de la zona. Porque imagínense que estamos teniendo denuncias de hasta Zabaya, de complicaciones con las vías respiratorias a causa de las cenizas y el humo. Y para sumarle un poquito más de gravedad al asunto, se producen este tipo de quemas. Y la realidad indica que hoy tenemos una visibilidad óptima para conducir. Pero imaginate esto, al lado de una vía rápida, como es lo de Acceso Sur, específicamente a la altura de Uriburu. Lo que significa también para la transitabilidad el hecho de que esté este humo avanzando direcciona a donde indique el viento, por supuesto. Pero además lo que queda claro al ver las imágenes es que esto ha sido intencional. Evidentemente ha sido intencional porque uno ve una línea muy clara de fuego. Es casi como si hubieran querido responder a lo que estaba ocurriendo en las islas de esta manera. Evidentemente no es la forma, no se comprende. Y lo cierto es que obviamente llevó también a la convocatoria de los bomberos o de personal que se acerque a apagar el fuego, muy evidente, en ese sector. Lo registramos con nuestras cámaras, por supuesto. Acceso Sur y Uriburu específicamente ocurría esto. ¡Gracias!